El próximo 7, 8 y 9 de agosto tendremos la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. Una extraordinaria oportunidad para encontrarnos entre docentes que buscamos la transformación en la educación. Conversaremos sobre inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada y la gamificación en la educación. No olviden inscribirse en el enlace aquí abajo. ¡Gracias!